Aprendizaje básico Las metodologías activas de aprendizaje están formadas por una serie de estrategias de enseñanza y aprendizaje con unas características específicas que las diferencian de otras metodologías. El alumno es el protagonista de la evolución de su enseñanza-aprendizaje y el docente tiene un papel de guía en todo el proceso. Se tienen en cuenta los conocimientos previos del alumno como forma de generar nuevos aprendizajes significativos, significando y personalizando la enseñanza. Además, el aprendizaje se centra en el desarrollo de competencias, aprendiendo desde una nueva perspectiva cooperativa y añadiendole una aplicación práctica a los conocimientos adquiridos. Una de estas metodologías es el aprendizaje basado en problemas o ABP. Veamos qué es y cómo llevarlo a la práctica. El aprendizaje basado en problemas o ABP es una estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que el profesor presenta un problema a un grupo de alumnos para que lo analicen y resuelvan, con la finalidad de lograr unos determinados objetivos de aprendizaje. Permite a los alumnos adquirir conocimientos sobre la materia, además de desarrollar competencias, actitudes y valores. El aprendizaje basado en problemas permite a los alumnos adquirir los conocimientos y realizar aprendizajes significativos. Los problemas se resuelven en pequeños grupos de alumnos, lo que facilita el trabajo colaborativo. También permite que el alumno desarrolle habilidades de análisis y síntesis y con todo ello una implicación en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. En el aprendizaje basado en problemas, el rol del docente es el de guía, convirtiéndose el alumno en el responsable del proceso de aprendizaje. El profesor presenta problemas lo más reales posibles, que los alumnos deben resolver buscando la información necesaria, utilizando diferentes recursos y guiados por el profesor. La solución a los problemas planteados se busca trabajando de manera colaborativa y cooperativa. Además, en este tipo de aprendizaje se da tanto valor al proceso de resolución del problema como al resultado final, permitiendo tanto la evaluación del docente como la auto-evaluación del alumnado. El modelo tradicional de enseñanza y aprendizaje presenta múltiples diferencias respecto al aprendizaje basado en problemas. Algunas de ellas se muestran en esta tabla. En el modelo tradicional, la situación de aprendizaje y los materiales a utilizar los aporta el docente, mientras que en el ABP el profesor presenta la situación de aprendizaje y es el alumno el que selecciona y genera el material de aprendizaje. Por otra parte, la secuencia de las acciones que se van a llevar a cabo en el aprendizaje las marca el profesor en el modelo tradicional, mientras que en el ABP el alumno participa en la creación de esa secuencia. En el modelo tradicional, el trabajo se realiza una vez que se ha presentado el material. En el ABP, el trabajo se realiza antes de presentar el material que se va a aprender. En el modelo tradicional, la responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje recae en el profesor. En el ABP, el alumno tiene un papel activo en su proceso de aprendizaje. De igual forma, en el modelo tradicional, el profesor representa el papel de experto, mientras que en el ABP su papel es el de guía en el aprendizaje. El docente es uno más junto a sus alumnos en este proceso. Respecto a la evaluación, en el modelo tradicional, es el profesor el que se encarga de valorar a los alumnos y en el ABP el alumno desempeña un papel protagonista en el proceso mediante la evaluación. El ABP presenta una gran cantidad de ventajas para el alumnado. Una de las principales ventajas es que los alumnos se sienten más motivados a aprender, dado que, entre otras cosas, ven una aplicación práctica a sus aprendizajes y, además, les permite realizar aprendizajes significativos. Favorece, por otro lado, el desarrollo de habilidades relacionadas con el pensamiento creativo y crítico. Al ser una estrategia de aprendizaje que favorece la autoevaluación, permite que el alumno realice una valoración de su propio proceso de aprendizaje. Otro de los aspectos relevantes de este tipo de estrategia es que facilita la comprensión e integración de nuevos conocimientos, no sólo de memorización de contenidos. Siguiendo con las ventajas de este tipo de herramienta, la integración de conocimientos nuevos mediante la creación de aprendizajes significativos se facilita al presentar situaciones que tienen que ver con la realidad. Este aprendizaje es integral, ya que implica la puesta en marcha de habilidades y estrategias de resolución de problemas que afectan a diferentes áreas del conocimiento. El alumno también debe desarrollar habilidades de trabajo en equipo, tanto colaborativo como cooperativo, lo cual repercute de manera positiva en su formación integral para finalizar el hecho de que el alumno debe dar respuesta a un problema implica que aumenta su automatización y autoestima. El aprendizaje basado en problemas sigue un proceso de trabajo cíclico que comienza con la presentación del problema a los alumnos. Después se identifican las necesidades de aprendizaje y se aprende la información. Para finalizar, se resuelve el problema que se había planteado y en algunos casos se identifican problemas nuevos, iniciando de nuevo el ciclo de trabajo. El profesor debe seguir una serie de pasos antes de plantear en clase una actividad utilizando la metodología ABP. El docente debe establecer objetivos de aprendizaje que permitan cubrir los planteados para la asignatura. Los alumnos deben recibir información clara acerca de las reglas de trabajo que deben respetarse en cuanto al trabajo del grupo para resolver el problema planteado. De igual manera, es importante que el profesor establezca un tiempo máximo para la resolución de la actividad que los grupos deben respetar. Durante la sesión de clase, los alumnos deben, en primer lugar, identificar y analizar cuáles son los aspectos clave del problema que el profesor ha planteado. En segundo lugar, debe formular hipótesis acerca del problema y especificar qué información necesitan para resolverlo. El profesor actúa como guía de este proceso para asegurarse de que se cumplen los objetivos de aprendizaje. Una vez finalizada la sesión de trabajo, es necesario que los alumnos establezcan cuál va a ser su plan de aprendizaje para las siguientes sesiones. En primer lugar, deben establecer qué temas deben estudiar, qué objetivos deben cubrir y qué tareas realizarán en la próxima sesión de aula. Además, deben establecer qué temas se estudiarán de forma individual y cuáles se trabajarán de manera grupal. Para finalizar, deben indicar las funciones y tareas a realizar en la siguiente sesión y qué apoyo necesitan del experto, en este caso el profesor, para realizar la actividad. Gracias por ver el video.